Es el hospital de todos los vecinos de Leganés, creo que tenemos motivos más que suficientes para estar orgullosos de él y bueno, ahora que empieza ya en serio a ser un hospital universitario, quiero decir en serio, con alumnos haciendo sus prácticas aquí a partir del tercer curso de medicina, yo creo que podemos estar todavía más que orgullosos, ¿no? Ya tenemos la Universidad Carlos III en nuestro municipio, que es emblema de la ciudad y ahora también Alfonso X el Sabio en la Facultad de Medicina, por lo tanto, ahora somos, si cabe más aún, una ciudad todavía más universitaria, por lo tanto, no puedo más que expresar mi satisfacción. Yo creo que este hospital le aporta la experiencia de un hospital que lleva 24 años trabajando, que tiene una actividad asistencial muy fuerte, muy, 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 yo creo que muy importante, que ha mejorado la calidad mucho en estos últimos años, piense que este hospital, y luego lo diré, es uno de los que tiene un sello de calidad otorgado por una entidad independiente, más importante de toda la sanidad española, y un, yo creo que el conocimiento adquirido a lo largo de este tiempo y el buen hacer de su equipo médico, de enfermería, del conjunto del hospital. Luego, por lo tanto, yo creo que tanto para el hospital es una buena noticia, como yo espero que también para la Universidad Alfonso X. Gracias.